Traía una camisita arriba, pero del calor no la aguanté, así es que voy a estar como muy reveladora en este video. Y también si me ven sudar, ya saben por qué. Hola chicas y chicos, gracias por acompañarme en un nuevo video. Yo soy Rocío y este Comprar o Pasar está cargado de información, tanto de nuevos lanzamientos como de noticias, tanto interesantes como controversiales, tristes, buenas, de todo. Y para los que son nuevos, esta es una serie semanal en la que discutimos los nuevos lanzamientos de maquillaje, pero también tenemos una sección de noticias y de sneak peeks al final, pero no se lo tomen muy en serio. Yo solamente doy mi opinión y todos tenemos gustos diferentes, preferencias, colecciones, tonos, tipos de piel y demás. Así es que solamente tómenlo como una opinión más. Y como les digo, creo que este video va a ser un poquito más largo de lo normal, por lo mismo que les decía que está lleno de información. Espero que aún así lo disfruten mucho y si no lo ven de una sola sentada, pues lo vean a pedacitos durante el día. Quiero agradecer mucho a esas personas que me etiquetan en Instagram. Aquí se los dejo, me encuentran como Maquisienta. Igual hay personitas que me mandan los nuevos lanzamientos por Facebook, se los agradezco muchísimo. Y me ayudan también mucho para crear pues esta serie y tenérselas todos los martes. Muchísimas gracias por ver, espero les guste y comencemos. Y como siempre comenzamos con los sneak peeks ya revelados y este es el que más emocionada me dejó la semana pasada. Que se los presenté, que Lluvia's Place iba a sacar su paleta de Nubian 3 y que se llamaba Coral. Entonces dije, sí, llena de colores corales. No sé, yo me hice ideas así súper fantasiosas, pero pues sí era pura fantasía porque así es como en realidad se ve la paleta. Y varios de ustedes me estuvieron etiquetando en ella y me decían lo mismo, que no sabían cómo sentirse, como que esperaban otra cosa y así. Es que se llama la paleta Coral y solamente tiene un tono coral, solo uno. Y a mí, por más que lo intento, los grises no me gustan. Honestamente no me siento bien. De hecho, ayer domingo me hice un look medio grisáceo, así con la paleta Sultry. No me gustó. Cada vez que me veía al espejo dice, ay no. Y muchas gracias a ustedes que cuando hice un look con esa paleta me dijeron que no sabían por qué no me gustaba, si se me veían bien y así. Pero a veces uno, no sé, igual me voy a seguir intentando con la paleta Sultry, pero no, o sea, no voy a invertir en otra paleta que contenga esos tonos. Hasta que ya decida si voy a arriesgarme más con ellos así y seguir usándolos o si de plano mejor me mantengo alejada. Así es que por eso aún más me desilusionó esta. Y luego estos swatches, los primeros tres tonos así grisáceos. Si los tapamos queda cualquier otra paleta cálida, me parece a mí. Algo que no es algo nuevo para mí, algo que yo necesite comprar. Y sí me da muchísima desilusión porque pensé que Lluvia's Blaze iba a explotar más esto de los tonos corales. Y como les digo, solamente contiene uno. Pero si a ustedes sí les gusta, tiene un precio de 20 dólares, el cual es el precio regular de las paletas de Lluvia's Blaze. Y luego también ellos ponen muy seguido descuentos en su página web. Así es que estaría muy bien que pudieran aprovechar algo así y ya está disponible. Otra cosita que ya sabemos es la colaboración de Makeup Revolution con Dana. Que como les dije, ella es una influencer de Medio Oriente. Y está súper bien ver rostros nuevos, nuevas personalidades porque a veces nos como que enfrascamos mucho en nuestros influencers de aquí de América. Y está genial también ver otras culturas y así porque de hecho entré a el Instagram de esta chica y pues no entendí nada porque son así como la escritura es así como en árabe y así. Y eso se me hizo súper bien, o sea, como ver rostros nuevos, como les digo. Y la colaboración va a incluir una paleta de sombras por 15 dólares, también un lip kit que incluye un delineador, un gloss y un labial por 10 dólares y la paleta de iluminadores por 9. La verdad es que no sé muy bien qué opinar aquí porque desconozco muchísimo esa cultura. Sé que hay corrientes muy conservadoras de mínimo maquillaje o nada de maquillaje, a veces de ni siquiera mostrar el cabello a las mujeres, no salir en las noches. Entonces, no sé y por eso creo que tiene sentido que todo sea en tonos neutrales, todo sea tonos así bajitos, nada muy atrevido. Entonces, creo que por ser esta colaboración en particular está muy bien. Aunque sí tengo que decir que esto se ve como cualquier otra paleta de sombras que ya ha hecho Makeup Revolution muchas veces, lo mismo que los iluminadores. Pero como les digo, es una colaboración y seguramente es una estrategia de introducir la marca a personalidades de ahí que son los que siguen a esta chica. Por eso, a veces, esto del maquillaje, aunque sea muy repetitivo, tiene sentido. Y en este caso considero que sí. Y el último sneak peek sería de Dior, que como les decía, está trabajando en primers de los backstage. Y estos son también face and body primers. Ya ven que esa base la manejan así como para el cuerpo y el rostro. Y que son supuestamente de una consistencia muy ligera, que extienden la vida del maquillaje, que minimizan las imperfecciones y que hidrata. Adivinen por cuánto tiempo. Sí, 24 horas. Tienen un precio de $36 dólares y para ser Dior creo que está muy, muy bien de precio. A mí esa base no me gustó, entonces no le veo tanto el caso a comprarme el primer, aunque me gusta que, como les digo, que no sea tan elevado de precio como la base. Y esto está disponible, pero creo que unas cantidades limitadas y va a regresar en junio con ya como un lanzamiento oficial. Pero eso no ha sido todo, sino también han lanzado esta paleta de sombras que se llama Amber Neutrals por $49 dólares y la paleta de iluminadores por $45. Lo que sí me está atentando mucho es esa paleta de iluminadores. Se ven hermosos. Yo sé que no son tonos para nada fuera de lo común ni algo que no tenga o que necesite como tal, pero pues sí se ve muy bonito y he escuchado cosas muy buenas de esta fórmula. No les aseguro comprarlo, lo más seguro es que no, pero pues al menos puedo decir que están muy bonitos. Y ahora sí vamos con los lanzamientos de marcas independientes y comenzamos con marcas pequeñas, locales más o menos, y también económicas, que es la mejor parte. Iniciando con Prolux, que han lanzado esta paleta que se llama Just Once, que descubrí gracias a alguien de ustedes que me estuvo etiquetando. Como siempre, muchas, muchas gracias por ese apoyo, por ese trabajo en equipo que a veces también hacemos. Y esta tiene, bueno, considero yo que anda entre los $10 dólares. El problema con Prolux, al menos para mí, es que no venden en línea, entonces no tienen una página oficial, solamente tienen ventas así con distribuidores y eso, pero no sé ni qué distribuidores. Por ejemplo, cuando voy a México me es casi imposible encontrar esta marca. Entonces, si ustedes la pueden conseguir adelante, aunque siento que tiene muchos metálicos, por eso no me llama tanto la atención, pero aún así se las quería mostrar. Pero una que sí me llama mucho la atención es esta de Root Cosmetics de la línea Lingerie, que parece que ya lo van a hacer toda una serie, igual que la serie que tienen con los books. Estas, esas que son más grandes, estas a mí en lo personal se me hacen más interesantes porque son completamente mate y mucho más compactas, más pequeñas. Además que han estado iniciando mucho con colores, como la Bright, que les había dicho. Yo le digo Bright, pero que se llaman Naughty Nights y esta se llama Wild Nights. Estas paletitas tienen un precio de $17 dólares con $50, como les digo, son completamente mate. Y esta se me hace como un sano balance, aunque un poco más hacia lo colorido entre las dos anteriores. Aquí les pongo las fotos de las dos anteriores. Como ven, una es más básica y cálida, la otra es completamente colorida y esta está como en medio, lo cual hace que me guste aún más porque puede ser más versátil. Nos da opciones como para crear más looks y eso. Además que las tonalidades coloridas se ven como con cierto subtono oscurito, lo cual lo hace como más sexy. Como les digo, que es toda la temática de estas, de esta serie de paletas. Y hablando de serie de paletas, la marca Cara Beauty ha lanzado precisamente eso. Son cuatro paletas que se llaman Pro 1, Pro 2 y así. Esta es la primera que se llama Private Island. Cada una tiene un precio de $25 dólares. Esta es la Pro 2 que se llama Golden Tropics. Esta es la 3 que se llama Sunset Rush. Y por último, la Pro 4 Berry Burst. Si las vemos así, las cuatro podemos ver que hay demasiados colores repetidos entre todas. Entonces definitivamente yo no le veo tanto el sentido de comprarlas como para coleccionar las cuatro y así. Que cada una, como les decía, tiene un precio de $25 dólares individualmente. La que más me parece interesante es la primera por la línea 4, como pueden ver. Está llena de como verdes, verdes olivas, como azules, pero azules marinos oscuros. No sé, se me hace hermosa. Y definitivamente combina muy bien con los demás tonos así cálidos, cafés, naranjitas que contiene la paleta. Entonces esta de verdad que se me hace muy bonita. Aunque también se me hace muy grande. Como que muchos tonos vienen sobrando aquí en mi opinión. Y de las demás la verdad es que ninguna me interesa tanto. Siento que ya tengo esos colores y así. Y si a ustedes les llama la atención alguna de ellas, ya están disponibles en la página de Cara Beauty. La cual se las voy a dejar en la cajita de información. Como siempre también todos los links de lo que hable aquí y de lo que llevo en el rostro. Y ahora vamos con otra cosa que ya está disponible. Que es la agua de rosas de la marca de Yuya. Lo que dicen es que ayuda a tonificar, hidratar y refrescar el rostro durante el día. Tiene un precio de 185 pesos mexicanos. Más o menos como los 12 dólares es lo que vi cuando entré a la página de... Creo que se llama Bailando Juntos de Estados Unidos. Nada más que ahí no ha llegado ni el aceite nuevo este que les decía la semana pasada de los 10... No, el Rimmel que tiene 10 aceites. Ni esta agua de rosas. Lo que me gustó es que tiene muy buen contenido porque son 110 mililitros. Pero pues sí, se me hace un muy buen lanzamiento. Y terminamos esta mini sección con una marca también independiente. Esta es europea que se llama Nabla. Y estuve recibiendo muchísimos tags y etiquetas en Instagram. De esta, su nueva paleta que se llama Secret Palette. Que contiene 15 tonos y van entre los metálicos y los mates. Va a estar disponible a partir del 22 de mayo. Y va a tener un precio de 40 euros. Que más o menos en dólares serían 45 dólares. Y sí, definitivamente me parece preciosa. Y luego vean estos swatches. Qué swatches tan hermosos, tan interesantes. Tan así como que dices, me robaron el corazón. Porque se ven, wow, muy pigmentados. Igual los metálicos, súper brillosos. Y qué bonita es. Además que esos cafés que contiene, siento que está súper bien que exista paletas así con pops de color. Pero no nomás uno. O sea, esta contiene rosas, verdes. También unos como tonos metálicos como con glitter entre azul y negro. Se me hace muy bonita. Y sí, me encantaría tenerla. Y otra cosa que me encantaría tener. Pero ahora ya brincándonos a las marcas un poco más grandes, más conocidas. Es de la marca VCR. Que ha lanzado estas dos paletas. Hace muy poquito lanzaron algo muy similar a esto. Pero eran paletas con menos tonos. Creo que nada más contenían seis tonos. Y en este caso, estas contienen doce. Que igual han de ser muy pequeñitas. Porque lo interesante de esto es que tienen un precio de treinta y nueve dólares cada paleta. Cuando las paletas de VCR superan los cien dólares normalmente. O creo que andan por los ochenta. O sea, son mucho más caras. Y en esta ocasión, una se llama Warm Edit. Que pues es la naranjita y así. Y la otra, Rosé Edit. La rosita. Desde hace mucho tiempo me ha intrigado la fórmula de esta marca. Solamente que como por lo mismo que les decía. Que por lo elevada de precio. Pues como que no me decidí a invertirle y así. Pero ahora que han lanzado. Esta es la misma fórmula de ellos. Pero en una versión mucho más compacta. Como más para consumidores. Así que sí, somos muy conscientes de los precios. Se me hace muy bien. Y creo que es mi oportunidad para probarla. Y entre las dos. Primero dije que me gustaría la rosita. Pero pensándolo bien. Creo que me iría más con la cálida. Porque siento que contiene más colores. O sea, como más mates. Tanto cafés, naranjitas y así. Porque la rosita nada más tiene un rosa en medio mate. Y los demás son muy beige, muy claros. Entonces creo que la más interesante sería la que se llama Warm Edit. Y esto sí. Desde lo que ya decidí que tengo que comprar. Y esta es la nueva paleta de iluminadores de Tarte. Que se llama Fresh and Frosted. La cual contiene tres tonos por $23. A mí en lo personal no me llama tanto la atención. Igual los tres tonos me parecen muy parecidos entre sí. Como que no varían tanto simplemente en qué tan oscuros son. Pero al final como que el subtono y eso es exactamente el mismo. También está medio triste esta imagen que ponen el brazo de una persona de color. Y se ve que ni siquiera le queda bien. O sea, ¿para qué hacen eso? Mejor no lo pongan. Y hablando de paletas de iluminadores. Too Faced ha lanzado también una más o menos del mismo estilo. Pero esta tiene una temática detrás que tiene mucho sentido. Porque la paleta se llama Triple Scoop. Y está inspirada así como en los helados napolitano. Que supuestamente también y no lo dudo para nada. Es que huele a helado napolitano. Lo cual suena muy interesante y delicioso. Y como ven tiene tres tonos. Uno como más amarillito. Como para hacer referencia a la vainilla. El rosita, la fresa. Y el como más tostadito al chocolate. Y como les digo. Siento que estas tres variaciones. Nos ofrecen algo como más diverso. Como una propuesta distinta. Además que el empaque está súper bonito. Muy característico de Too Faced. Lo malo es que sí está algo elevada. Es prácticamente el doble de la de Tarte que les decía. Porque cuesta 42 dólares. Así es que honestamente aunque me guste el diseño así. No la compraría. A menos que la vea como en un descuento más adelante. Pero no es de esas cosas que dices. Chin, lo tengo que tener en este momento. Además que como podemos ver en esta imagen. Van a tener otro producto. Y este parte de su colección Tutti Frutti. Que se llama Pineapple Glow. Es una mascarilla hidratante. Y que otorga luminosidad. Pero también exfolia un poco la piel. Porque contiene ácido láctico. Y ácido glicólico. El problema para mí es que como siempre. Tiene olor a piña. Lo cual como les digo. No me sorprende de Too Faced. Pero por esa razón no la compraría. E igual está un poquito elevada de precio. Cuesta 42 dólares. Ah, pero eso no es todo. Porque tienen un tercer producto de esta semana. Que es una máscara de pestañas. Que se llama Damn Girl. No sé si estoy equivocada. Pero creo que es la segunda máscara de pestañas. Que ellos lanzan. Porque la Better Than Sex era como para todo. Ya estaba cansada de ver esa máscara de pestañas Better Than Sex en todos lados. Nada más con diferentes y acaso empaques y así. Esta sin embargo no sé que tanta diferencia tendría. Por ejemplo, de la Better Than Sex. A mí no me ha sorprendido. O sea, siento que es como más la fama que contiene. Que lo que hace por nuestras pestañas. Además que se va medio cayendo a pedacitos. Al menos en mi experiencia. Y esta dice que otorga volumen. Que es completamente negra. Que es de alta duración. Adivinen cuánto. 24 horas. Y que dura el rizo por mucho más tiempo. Es decir, que no nos lo baja. Va a ser disponible a partir del 6 de junio. Y considero que va a tener el mismo precio que la Better Than Sex. Que es de 24 dólares. No soy mucho de invertirle a máscaras de pestañas costosas. Como que no es lo mío. Yo prefiero, o sea, como de alta gama otras cosas. No precisamente máscaras de pestañas. Bueno, esas son solamente mis preferencias a la hora de gastar. Aunque sí esta la veo en mini. Porque todavía no han dicho que la van a tener en esa presentación. Sí, sí me entregaría a probarla. Y ver si es mejor que la Better Than Sex. Lo siguiente es este lanzamiento de Huda Viri. Que les juro que cuando yo vi las primeras imágenes así como publicitarias de esto. Pensé que iba a vender spray fijador. No sé por qué. Aparecen esas como pelucas. Y luego el envase sí se ve muy así como de cosas del cabello. Y dije, ah, órale. Huda Viri le va a entrar a esto del cabello ahora. Pero no. Es un spray fijador. Pero está inspirado como en la cultura. O más o menos en las drag queens. Por eso más o menos hizo el envase así como un spray fijador y para pelucas. Pero de lo que se trata es un spray fijador. Pero para el maquillaje del rostro. Tiene un precio de $32 dólares. Ya está disponible y se llama Resting Boss Face. Y lo interesante es el concepto que tiene. Porque dice que es a prueba de agua. También que es acabado ultra, ultra mate. Que es principalmente lo que lo caracteriza. Que es para ponerlo en el rostro. Que sella el maquillaje. Nada de brillos. Nada de grasita. Y así se quede por mucho tiempo. De este sí pude ver los ingredientes. Y de hecho en esta imagen que pueden ver. Así lo primero que dicen los ingredientes es. Contiene alcohol y fragancia. No es lo ideal como yo les he dicho. Que nos estemos aplicando alcohol y eso en el rostro. Pero creo que este spray fijador es como para ocasiones muy especiales. Así cuando querramos sellar el maquillaje. Que no se mueva. No sé, tengamos un evento por muchas horas. Algo como más que no se hace todos los días. Entonces creo que por esa parte está muy interesante. Y sería una buena pieza digamos como la colección de maquillaje. Aunque me recuerda mucho las descripciones también al All Nighter de Urban Decay. Que ese también contiene alcohol y fragancia y es mate. Pero pues esta sería la versión del de Huda Beauty. Y hablando de cositas de piel. Esto ya es como una noticia del maquillaje. Se puede decir porque ¿quién creen que va a sacar su propia línea de cuidado de la piel? Y es Kylie Jenner. O sea además de tener su línea de maquillaje. Se ha aventurado a crear una línea para exclusivamente de productos del cuidado de la piel. Que se va a llamar Kylie Skin. Antes de decirles los productos y eso. Quiero decirles que esto es un negocio. O sea que ella es una mujer de negocios. Y si ve la oportunidad de crear una línea de cuidado de la piel. Productos así como para sus fans. Sus clientes del maquillaje. Que también le compren de cositas de la piel. Creo que está súper bien que lo haga. Que se haga más millonaria de lo que ya es. Porque pues al final es una chica que nació en una familia privilegiada. Se puede decir. Con mucha influencia en redes sociales y todo eso. Y ella lo está sabiendo aprovechar. O sea cualquiera lo haría. Y se me hace muy bien ver a una mujer así como ella. Triunfando también en esto. Pero ya de ahí a que yo por ejemplo los quiera comprar. Pues eso ya es otro tema. Y en realidad no. No los compraría sobre todo. Porque se me hace muy sospechoso. Que ya ven que hace muy poquito. Colourpop lanzó su línea Force Ray Beauty. Que es de cuidado de la piel. Más o menos en los mismos rangos de precios de Colourpop. Así muy accesible. Y se me hace mucha casualidad. Que a los mesecitos. Kylie esté sacando su línea de cuidado de la piel. Ya ven que se rumora. Que son las mismas fórmulas. Y eso la verdad es que yo no lo sé. No me consta. Ni puedo decir que es verdad. Pero entre por ejemplo la línea de Force Ray Beauty de Colourpop. Creo que me iría más con esa. Porque como creo que ya lo había mencionado anteriormente. La línea de maquillaje de Kylie. Y de muchas otras artistas. Así se me hace más por el nombre. Que como por los productos. Así es que menos en cuidado de la piel. Me daría confianza. Pero como saben. Esto y todo en este video. Es solamente mi opinión personal. Lo bueno de esta línea también. Es que es libre de crueldad. Y vegano. Y los productos que va a incluir. Es una loción limpiadora por $24. Un exfoliante por $22. Un tóner de leche de vainilla por $22. Hidratante por $24. Serum de vitamina C por $28. Crema de ojos. De contorno de ojos. Por $20. O todo el set por $125. Y a decir verdad. No creo que la piel por ejemplo de Kylie Jenner. Solamente sea gracias a estos productos. Por lo general. Se dan muchísimas ayudaditas más. No me da mucha confianza. Ni me intriga tanto. Como para probar la marca. Pero como les digo. Es un súper paso. Y es una mujer que sabe aprovechar las oportunidades. Y lo hace muy bien. Y pues ya que andamos hablando de esto. Ahora tenemos un lanzamiento. De la línea de maquillaje. De Kim Kardashian. Y está inspirado en el día de su boda. Y toda la temática. Me gustaron las fotos. Así como publicitarias. Y de los empaques. Porque está inspirado en bodas. Así como para novias. Incluye una paleta de 6 tonos por $30. También un labial en barra por $18. Un delineador de labios por $12. Un gloss por $18. También un iluminador por $20. Y un rubor por $18. O si también se quieren aventar con todo el kit. Pues sería por $100. Esto estará disponible a partir del 24 de mayo. Y creo que está muy bien. El tiempo. O sea como para toda la temporada de bodas. Que empieza desde más o menos finales de abril. Más o menos. Y pues sí. O sea tiene demasiado sentido. Como para los looks que generalmente las novias usan. Que son mucho más neutrales. Más bajos de tono. Y creo que son los que mejor se ven en las novias. Por mucho que a mí me guste a veces utilizar color. Y eso en las novias. Yo por ejemplo si me volviera a casar. Pero con mi mismo esposo. Sería igual un maquillaje así súper neutral. Más o menos con estos tonos. Nada más que en la línea de Kim Kardashian. Se me hace como cualquier otro producto que ella ya ha sacado. Como en todo este tiempo que ha lanzado maquillaje. O sea. No le veo nada diferente a lo que ella ya tenía en su misma colección. Aunque pues entiendo que quiso hacer una línea exclusiva para bodas. Para novias y así. Lo cual tiene sentido. Pero a la vez. Al menos en mi opinión. Es más de lo mismo. Y más todavía en su marca. Y Morphe ha revelado esta paleta esta semana. Que se llama Soch A Gem. Que es la 39S. Contiene precisamente 38 sombras. Entre mates y metálicos. Y un glitter prensado. Y tiene un precio de 35 dólares. Y va a estar disponible a partir de hoy. Ya vi por ahí que varios de ustedes están muy emocionados con esta paleta. Lo cual está súper bien. Y me gusta que sea una paleta prácticamente monocromática. O sea morada. Con ciertas variaciones de rosa. Y también tiene ciertos neutrales. Pero se ve muy bonita. Y la parte que a mí me intriga más. Y se me hace más interesante. Es la parte derecha que pueden ver aquí de la paleta. Como que contiene tonos más así como entre vinos. Rosados así como berries morados y eso. Pero me acuerdo que tengo la paleta Modern Renaissance. Que contiene precisamente estos colores. Y unos naranjitas así. Y pues se me pasa esa como atracción que siento hacia ese lado de la paleta. Y del otro me recuerda mucho por ejemplo a la Just. No se llama. ¿Cómo se llama? It's My Pleasure. Ya me acordé. O sea me recuerda mucho el otro lado a la paleta It's My Pleasure. De Colourpop. Igual a la monocromática. A la mini de Huda Beauty. Incluso un poquito hasta la paleta Norvina. Entonces yo ya tengo estos tonos muchas veces. Me encantan estos colores. Pero no necesito más paletas con esos tonos. Igual siento que tiene muchos metálicos. Por ejemplo está siguiendo más o menos la forma o el diseño de la paleta de James Charles. Perdón. Esta de muchos colores. Y los tonos grandes del medio. Al menos en mi opinión en la paleta de James Charles. Estas tienen mucho sentido porque son de los que más usamos en casi todos los looks. Y aquí son solamente metálicos. Aunque sí. En su mayoría esta paleta es metálica porque es la 39S. Si no creo que sería 39O. Cuando ya varía más las texturas. Pero no es así. O sea tiene muchos metálicos. Tengo estos tonos. Tanto en la de Colourpop que les digo. Como en la Blood Sugar. La paleta Anna. Modern Renaissance que les decía. Y si me pongo a pensar más. Pues salen más. Así es que al menos yo no la necesito. Y pues no la compraría. Y ahora sí nos vamos a las noticias del maquillaje. Pues ya que andábamos hablando de las Kardashians. Pues aquí tenemos otra noticia. Que Kendall Jenner. La otra hermanita. Pues también va a crear su propia marca de belleza. En este caso. Por lo que veo. No es tanto de maquillaje. Y la verdad es que qué bueno. Porque ella es como más al no make up. Make up look. Que tiene un cutis hermoso. Está hermosísima esta chica. Y nunca la he visto así como con un heavy make up. Digamos como muy muy cargado de maquillaje. Entonces creo que por ahí no tendría tanto sentido. Aunque aquí no importa el sentido. Lo que importa es vender. Pero su línea al parecer va a ser como más del estilo de la de Ariana Grande. Así con perfumes. Shampoos, gels de baño, limpiadores, mascarillas, desodorantes, pinta uñas, glosses y más supuestamente. ¿Qué es ese más? No sé. Pues ahí lo tienen. Otra nueva marca. Y como les digo. Entiendo. O sea seguramente yo si fuera Kendall, Kylie, Kim haría lo mismo. Entonces ahí solamente nos queda a nosotros como consumidores. En saber en dónde vamos a gastar el dinero. A quién le vamos a consumir y eso. Y pues no molestarlos porque al final como les digo están tomando las oportunidades que tienen en la puerta digamos. Y si eso no es suficiente también tendremos la línea. Pero esta sí será de maquillaje de Trixie Mattel. Que es una influencer más o menos como en el rollo este de drag queen y eso. Se ve que ella utiliza muchos tonos neutrales. Pero su personalidad es súper atrevida. Entonces tal vez sí podría ofrecer algún aire fresco, algo diferente a la comunidad del maquillaje. Así es que pues cuando sepa qué productos va a contener su línea se los haré saber. Y entrando a otras noticias. Esta sí se puede decir que es un poco controversial. Como de chismes y eso. Pero también me gusta incluir como esos como grandes acontecimientos en la comunidad del maquillaje. En esta sección de las noticias. Y lo que sucedió esta semana me pone un poquito triste ver como todo este escándalo. Pero lo que pasó fue que Tati, la youtuber, subió un video en el que prácticamente rompía su amistad con James Charles. Que vienen siendo amigos desde hace mucho tiempo, creo que tres años. Y ella le ofreció todo su apoyo, toda su amistad, su cariño. Hasta él la llamaba mamá y eso. Durante estos tres años lo ayudó mucho a crecer. Ella fue su amiga, lo conoció cuando él no era nadie, cuando solamente aspiraba a ser influencer. Y tanto ella como su esposo lo apoyaron mucho a James Charles. Y pues definitivamente se vieron los frutos porque James Charles es de los youtubers con más suscriptores. O era porque ella ha perdido muchos hasta este momento. Y pues Tati desde hace unos dos años me parece creó su propia línea como de suplementos de belleza. Tiene dos productos nada más hasta donde sé. Tiene uno que se llama, bueno su línea se llama Halo Beauty. Tiene uno para las uñas, el cabello y tiene otro para la piel, el último que ha lanzado. Pero en el pasado evento este festival musical de Coachella que se lleva a cabo en California asistió James Charles. Y hizo como un trato más o menos con una empresa que se llama Gummy Bears, algo así que es también de vitaminas y para el cabello. Y eso, o sea muy como un competidor directo de Tati. Hicieron un trato que ellos le iban a proveer como seguridad para el evento. Y él en cambio iba a hacer como un Instagram story en el que iba a publicitar estas vitaminas. Lo cual sucedió, él utilizó el hashtag app, este que pones cuando alguien te está patrocinando algún post, ya sea en Instagram o video o lo que sea. Y ese día Tati se sintió muy triste por esa situación ya que un amigo de ella muy cercano que ella quería había apoyado y eso estaba publicitando a su competidor directo, digamos. Y ella pues subió también un Instagram story diciendo que se sentía muy decepcionada. No dijo nombres ni nada, pero todo mundo entendimos que se refería al anuncio este de James Charles. James Charles le pidió disculpas y todo esto. Y yo pensé que las cosas se iban a quedar hasta ahí. De hecho, hasta se me hizo que ella estaba como exagerando un poquito. Pero no, la gente así como yo, a mí se me hizo medio exagerada la reacción. Mucha gente la empezó a atacar así de que eres una exagerada y así. Y hasta un influencer, otro que se llama Gabriel Zamora, hizo un video donde por qué exageraba Tati, bla, bla, bla. Entonces ella como que se sintió acorralada. También creo que empezaron a inventar cosas. Entonces ella no le quedó de otra supuestamente más que subir un video en el que decía todas las razones por las que ya no quería ser amiga de James Charles. Y pues sí, reveló cosas ahí muy fuertes de James Charles. Les voy a dejar el link al video en la cajita de información por si les interesaría verlo. Y habló, o sea, sí se ve como muy herida, como muy triste de la situación, de perder a un amigo que hasta ella veía como su hijo, parte de su familia, que lo apoyó cuando nadie más lo apoyaba y todo eso. Y entre las cosas fuertes que reveló que James era una persona egocéntrica que solamente pensaba en sí mismo y lo más, lo más delicado así que dijo fue que James Charles era una persona que se ostinaba en como conquistar a hombres heterosexuales para como incitarlos a que se hicieran gays. Y cuando ella le decía que por favor no hiciera eso, que era como algo muy irrespetuoso y así, decía que él por ser una celebridad tenía todo el derecho de hacerlo a pesar de que esa persona no estuviera de acuerdo, lo cual definitivamente hasta se me hace una actitud sumamente irrespetuosa y muy delicada. También que hacía comentarios en frente de las reuniones familiares de Tati, que ella tenía que ir a llamar a sus familiares a disculparse del comportamiento que había tenido James Charles en sus reuniones y eso. Y que por más que ella más o menos lo intentaba como hacer en razón, que no hiciera comentarios así, que no intentara conquistar meseros heterosexuales y todo eso, que supuestamente no hacía caso. Y entre otras cosas así como muy fuertes de este chico James Charles, que por cierto solamente tiene 19 años y por eso toda la comunidad como que se encendió. Muchas personas están del lado de Tati, no apoyan a James Charles. James Charles para este momento ya ha perdido más de 2 millones de suscriptores. Wow, imagínense. Y de hecho creo que se han ido al club de Tati porque ella en su canal ya ha ganado más de un millón gracias a esto. Y yo la verdad es que no sé ni qué pensar porque no estoy del lado de nadie. Ustedes han pedido mi opinión, lo cual se los agradezco mucho. Pero para empezar me pone muy triste que en nuestra comunidad, que todos estamos aquí por el maquillaje, por los nuevos lanzamientos, por los tutoriales, las técnicas, las tendencias y eso. A la vez nos veamos como envueltos en estos chismes raros que no sé, como que agregan mucha negatividad a la comunidad que de por sí ya es un poco negativa. Entonces por ese lado se me hace súper triste. También muchas personas le han dicho cosas a James Charles que por cierto se disculpó, subió un video donde se disculpó con Tati. Y sí lo sentí sincero, sí creo que lo dijo desde su corazón, se veía muy triste en ese video. Pero a la vez creo que el daño ya está hecho y no hay mucho que reparar. Y lo triste de esta situación es que es muy polarizante. Hay gente que con todo su corazón apoya a Tati, hay gente que con todo su corazón apoya a James Charles. Y no se trata de tomar bandos, yo creo, se trata de buscar lo mejor para la comunidad. Sobre todo porque James Charles tiene seguidores muy, muy pequeños, así niños de 12, 13, 14, 15 años que lo súper admiran. Y qué tristeza que una persona con esos pensamientos así en cuanto a las orientaciones sexuales sea como el modelo a seguir de estas generaciones. Entonces, como les digo, esto es muy delicado, lo mismo que ciertas imágenes que él ha subido a su Instagram que son un poco atrevidas, digamos, para la audiencia tan joven que él tiene. Entonces creo que ahí los papás tenemos que ser más, supervisar un poquito más qué es lo que nuestros hijos ven, a quién siguen, a quién admiran, porque eso influye mucho en las personalidades. Pero también al menos yo no he visto ninguna prueba de que lo que dice Tati de James Charles sea 100% verdad. O sea, tenemos simplemente su lado de la historia, pero aún así la admiro muchísimo porque al decir esto también es probable que le hubiera salido todo lo contrario. O sea, que mucha gente le diera la espalda, se suscribiera a su canal, le dijera eres esto, eres aquello, cosa que no pasó, pero sí existía el riesgo y decidió tomarlo. También dijo que pues ella había luchado por lo que lo había logrado, que no era una jovencita, que ya estaba en sus 30 y estaba logrando cosas muy grandes en YouTube. Tuvo que todas las mujeres nos sintiéramos fuertes sin importar nuestra edad y todo eso me inspira mucho eso que ella ha dicho. Pero a la vez me llama la atención que el anuncio este de las pastillas fue lo que a ella la hizo romper la amistad. O sea, todas las otras actitudes que supuestamente había estado viendo de James Charles como esto que era arrogante, que tenía estos comportamientos con personas heterosexuales, que la dejaba mal en frente de su familia y eso. Y seguía siendo su amiga, o sea, nada más por las gomitas ya no. No, entonces no sé. Nunca he sido fan de ninguno de los dos, la verdad. Entonces no estoy del lado de nadie, pero como les digo, sí me pone muy triste el ver como que se ensucia nuestra comunidad con este tipo de temas que tal vez no era necesario hacer tan públicos. Tal vez hacerlo en privado, conversar en privado o dejarse de hablar y ya. Pero estos videos de toda la verdad y no sé qué, no sé, no me gustan tanto. Pero pues ya que estamos hablando de esto, también déjenme en los comentarios ustedes qué opinan, qué les parece, si también les deja un mal sabor de boca. Porque independientemente de eso, es muy triste el darle tanta energía negativa a una persona, como en este caso es James Charles. Espero que esté bien. También es joven, que no se justifica para nada. O sea, a los 19 años ya sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Pero, o sea, es una persona que todavía no ha madurado completamente como para absorber tanta negatividad, tantos mensajes de odio y todo esto. Pero creo que viene muy bien esta otra noticia que les quiero presentar porque habla de una realidad también de la industria, se puede decir, de belleza, de la industria, del maquillaje, que nadie está poniendo atención. O sea, estamos muy preocupados en tonterías, así como de amistades que se rompen y todo eso, en vez de los reales problemas que existen a veces detrás de la fabricación de los cosméticos. Y este es como un estudio que ha hecho el sitio de Refinery29, del cual todo les voy a dejar abajo de las referencias de esto, porque en este estudio investigan como el origen del mineral de la mica, que se utiliza prácticamente en todos nuestros cosméticos. Por ejemplo, la mica es como un mineral brillosito, entonces los iluminadores, las sombras, los rubores, bla, bla, todo eso contiene mica. Y si no, vayan a su cosmetiquera ahorita mismo y vean los ingredientes y la mica va a estar ahí en muchísimos de ellos. La industria de los cosméticos definitivamente no es la única que utiliza mica, también se utiliza en electrónicos, pinturas, tanto de coches como de casas, también hasta en la pasta de diente para hacerlas más brillositas. Pero como ha crecido demasiado el auge de los cosméticos y eso, pues su demanda también ha crecido y el país que mayores reservas tiene de mica es la India, que también tiene zonas muy, muy marginadas, que curiosamente en esas zonas es donde más minas de mica existen. Y lo más triste de esto es que en la gran mayoría de estas minas trabajan niños, a veces están chiquitos como los 5 años. Se calcula que más de 20 mil niños están trabajando, a pesar de que el trabajo infantil está prohibido en la India. O sea, esto es completamente ilegal, pero aún así clandestinamente lo hacen. Y ahí la persona que estaba realizando este estudio, del cual les voy a dejar el video también linkeado en la cajita de información, es un video que parte el corazón, la verdad. Les preguntaba que sí, por qué lo hacían y decían es que no tenemos otra opción porque si no, ¿qué vamos a comer? O sea, de lo que ganan los niños, con eso están cooperando para comer en su casa, pero les pagan una miseria. Son a veces 25 centavos de dólar por todo un trabajo de un día. También esto puede ser muy peligroso porque esas minas son como de tierra medio seca, entonces muy constantemente se están derrumbando y han quedado niños atrapados. De hecho, contaban la historia de una familia que una de sus hijas había muerto así porque hay de 10 a 20 muertes infantiles al mes. Gracias a que se derrumban estas minas, pero de igual forma los niños están respirando este tipo de polvos y minerales y demás que también los afecta mucho en sus pulmones. Y fueron a preguntar al gobierno de la India y ellos ni enterados de que esto sucede. Afortunadamente existen marcas que están completamente en desacuerdo con esto y tratan de obtener la mica de una cadena de suministros que no utilizó niños para trabajar, pero a veces no se sabe muy bien porque como todo es clandestinamente, a veces por la misma corrupción, hacen pasar mica en la que trabajaron niños por mica que supuestamente trabajaron nada más adultos. Pero la marca Losh, por ejemplo, está muy consciente de esto y ellos han generado mica sintética para no tener nada que ver con este tipo de mica. Pero hay esperanza afortunadamente ya que existe una fundación que ha rescatado más de 3.000 niños que estaban trabajando en estas minas. Ya ha creado escuelas para que estudien, lugares de recreación para que jueguen y todo eso. Y ha sido más que nada fundada por la empresa Steel Outer. Pero se han unido también marcas como Borspiece, Shiseido, Sephora Collection, L'Oreal, Chanel y The Body Shop. En lo personal yo desconocía esta situación y espero que más marcas sean conscientes de esto. Se unan a este tipo de fundaciones en las que solamente se comprometan a utilizar mica extraída por adultos para sus productos. O sea, la solución no es dejar de consumir esto porque también esas comunidades solamente se mantienen de la venta y extracción de la mica. Sino que no se utilicen estos niños para extraerla porque de hecho también esta fundación ha subido los sueldos de esas personas que extraen la mica. Que son los padres de estos niños y mientras los niños están en la escuela esta que crearon y jugando y así. Ellos están trabajando y con eso les es suficiente como para comer y como para tener una vida mejor. Y ahora es momento de pasar a nuestra última sección que son los sneak peeks. Las fotitos de los productos que pronto estaremos viendo en estos videos. Iniciando por Amor As que nos va a traer correctores próximamente. Fenty Beauty al parecer por esta imagen nos va a traer más tonos de glosses. Igual que Pat McGrath al parecer una base de maquillaje. No creo que eso vaya a estar muy económico que digamos. Este como iluminador de Physicians Formula en forma de rosa se ve muy bien. Una nueva paleta de sombras de Dewar que esto se ve como entre azul y tonos menta. Y por último esto de Lime Crime. Y espero que pronto nos den más detalles de todo esto. Y así hemos llegado al final de este video chicas y chicos. Espero les haya gustado a pesar de lo largo que fue. Muchísimas gracias por ver. Por favor déjenme en los comentarios todo lo que ustedes opinen. Tanto los nuevos lanzamientos, las noticias, las controversias y todo lo que está pasando. Y los Sneak Peaks. Muchísimas gracias por ver. Denle a like si les gustó. No olviden suscribirse al canal para ver más videos como este. También de reseñas, tutoriales, favoritos y esas cosas divertidas. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Adiós.